El Papa Francisco honró este jueves a los santos que combaten el coronavirus, sacerdotes servidores o médicos y enfermeros, en una inusual misa de Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, prácticamente vacía para evitar contagios. Francisco basó su humilidad improvisada en el concepto del servicio, y por ello empezó recordando a los sacerdotes muertos por asistir a los enfermos con el virus, que cifrón más de 60 en Italia, pero también a los médicos y enfermeros que han perdido la vida. El pontífice además habló de los sacerdotes que son calumniados y que muchas veces ni siquiera pueden salir a la calle porque les insultan por los escándalos que han salpicado a la iglesia, en alusión a los casos de pederastia, aunque no los citó expresamente. El Papa ofició esta misa de Jueves Santo, que conmemora la última cena e inaugura el tridúo pascual, prácticamente en solitario, debido a las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus. En esta ocasión no celebró el tradicional rito de lavado de pies, que en años anteriores realizó fuera del Vaticano, en prisiones, reformatorios de menores, con discapacitados o anterefugiados. Ni siquiera se ha podido realizar la misa crismal, en la que se bendicen los santos óleos para impartir los sacramentos, y que quiere celebrar después del domingo de Pentecostés, el 31 de mayo. Aunque si no es posible, dijo, habrá que esperar hasta 2021.